Si te escucho, mira que te va a dar perdón Si te escucho, mira que te va a dar perdón Si te escucho, mira que te va a dar perdón Si te escucho, mira que te va a dar perdón Si te escucho, mira que te va a dar perdón Si te escucho, mira que te va a dar perdón Si te escucho, mira que te va a dar perdón